Desde la modernización del registro, sobre todo la implementación de los pagos online, de la plataforma 360, que es la misma plataforma que utiliza la Dirección General de Rentas, que hasta ahora el registro no lo tenía y es un avance importante para los usuarios, ya que no solo pueden generar su boleta desde la página, sino pagarla online, sea con tarjeta de crédito, débito, de BIN, o imprimir el cupón y pagarlo en Rapid Pago o Pago Fácil. ¿Cómo se lleva adelante esta modernización? Bueno, es un proceso que lo venimos implementando hace bastante tiempo, puntualmente desde el año 2017, con una decisión política fuerte del Ministro de Gobierno y del Ingeniero Rovira, se armó un plan de modernización y a través de ese plan de modernización hemos logrado avances importantes como hoy los del Pago 360, la contratación de nuevos software que está en proceso, la incorporación de nuevos agentes registrales y sobre todo la optimización en la expedición de los trámites. ¿Cuál es la actividad? Para contarle un poco a la gente que lleva adelante el registro de la propiedad inmueble. El registro de la propiedad inmueble tiene como función dar la información de todos los inmuebles del país, perdón, de la provincia. Todos los inmuebles del registro tienen una base de datos en donde ustedes pueden acceder a saber quién es el propietario, en qué situación jurídica está el inmueble, es decir, si posee algún tipo de embargos, de medidas cautelares, alguna restricción, alguna servidumbre. También pueden solicitar un informe de titularidad, es decir, la gente, por ejemplo, que tiene o hace trámites con IPRODA, suele pedir mucho informe de titularidad para saber si tiene o no propiedades a su nombre, inscripción de todo lo que es derechos reales, transferencia de inmuebles, compra-venta, donaciones, hipotecas, todos esos trámites lleva adelante el registro. ¿Vimos gente del colegio de abogados, del colegio de escribanos también aquí? Sí, por supuesto, porque son nuestros usuarios más interesados, trabajamos con ellos codo a codo, con los dos colegios, por razones obvias, el colegio de escribanos, los escribanos son los que hacen las transferencias de dominio y los abogados son los que más piden informes de dominio, justamente por las causas judiciales que llevan, en donde siempre se necesita saber en qué situación actual está el inmueble. Más allá de lo que es el proceso, digamos, de pago online, también tienen otros procesos digitales que se están llevando adelante, ¿cuáles son esos? Sí, hoy por hoy lo que estamos haciendo es un relevamiento del sistema para poder avanzar en una implementación de una nueva plataforma web que va a permitir lograr que el usuario pueda solicitar y recibir en su casilla los informes.